hola bienvenidos a este espacio hoy les voy a presentar algunos de las cosas que he estado comprando y la utilidad que les he estado dando a las cosas de estas tiendas que les he mencionado en mi anterior vídeo la tienda de prichos todo por 17 90 aquí tengo este modelito de de hielitos viene así solito por 17.90 también he adquirido este cepillo que muy recientemente salió y la verdad es de muy buena utilidad por aquí tengo estas toallitas que han estado saliendo con diferentes adornitos esta es de frutas pero yo en realidad los ocupo para tapetes por acá tengo también estos dos portacalientes también tengo este contenedor ya sea para platos ya sea para tapas es muy servicial en la línea de decode encontré este atrapasueños la verdad está muy bonito era el último que quedaba pero bueno pues ya está aquí conmigo este es un topercito que ya le estoy dando uso para poner aquí con los pasadores estos pasadores negros que ocupamos para peinar no si recoger el cabello y pues lo decoré con esta calcomanía este es un espejo que también es de ahí pero yo lo decoré con las calcomanías de que también compré ahí en princhos es de la línea unicornio aquí estamos viendo este otro tapetito que también es de ahí pero pues es una toallita yo lo ocupo como tapetito para las mesas esta es una taza yo le puse aquí cayucos y canicas y lo ocupo de decoración y esto salió en la línea de mamá y aquí también este es un aceitero pero yo lo ocupo como adorno también y aquí tiene adentro unas bolitas unas esferitas que les echas agua y se agrandan ahí vas a encontrar también este tipo de cajitas y aquí la utilidad que le estoy dando pues es para echar donas pinzas para el cabello y esa es la utilidad este otro también es de telita trae aquí este cartoncito y este puedes ocuparlo para separar tu ropa interior meterlo en algún cajón pero es muy útil anteriormente compré este gancho que trae para colgar aquí de lado y lado pero pues yo lo forré con con este listón y pues realmente lo ocupo para colgar los todos los collares también es este lo ocupo para colgar las todas las pulseritas arriba y abajo bueno el siguiente que les voy a mostrar es este contenedor también que los venden allá son unas cajitas y pues yo la decoré con esta compañía de mi unicornio y pues este la utilidad que le doy es para poner aquí todo lo que viene haciendo de las uñas y pues aquí viene el algodón que es con lo que nos despintamos las uñas bueno amiguitas estas son algunas de las compras que hice y algunas de las ideas que no olviden suscribirse y de la utilidad que le di a cada producto nos vemos a la próxima no olviden suscribirse darle a la campanita y compartir gracias bye bye y